El evento un poco trata de esto, de cierta manera, la nueva modalidad de esto de 3x3, todo auspiciado por lo que es NBA y seguir globalizando lo que es un poco todo lo que es el básquet, con un gran torneo que se agotó en un día, creo, todo lo que son las inscripciones. Y bueno, poder estar acá, ayudando todo lo que es la imagen, no jugamos, pero bueno, estar conectado con los chicos y todo esto creo que es único, que todos hagan deporte, que un montón de chicos estén en esta situación, la verdad es que te hace soñar que pueda haber más NBA. Es una buena oportunidad, estoy feliz y contento porque es una oportunidad para enseñar diferentes cosas de NBA, y la gente de Argentina está muy amable y es la primera vez aquí, pero yo sabes un poquito una cultura de los argentinos porque mi ex compañero Manu y Fabricio enseñan diferentes cosas a mí. Esto surge ya hace un año atrás, donde estábamos trabajando con la NBA, en miles de reuniones viajaron varias veces de Estados Unidos para acá y nosotros para allá, hasta lograr el primer contrato de una empresa argentina con la NBA. El resultado es este, es este día espectacular que estamos viviendo, a puro básquet. Este evento fue inscripción gratuita y abierta para todo el público, en un día y medio se inscribieron 120 equipos de tres personas, fue un éxito impresionante. Estamos acá en Tecnópolis, el evento dura dos días, es sábado y domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No, estoy muy feliz porque es, es mucha historia aquí, es diferente cultura de Estados Unidos, pero estoy muy cómodo porque la gente está muy, muy cariño. ¡Tela! ¡Suscríbete al canal!